¡Suscríbete al canal! 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 Ahora me de este lugar Bueno Cuando me cuentas las historias Con unos textos que parecen biblias Joder Ah, si es lo mismo, vale Investiga todos los edificios del campamento Fácil, ¿no? Mira, aquí hay cosas, suministros El personaje es un poco Albion, puro texto Nunca he jugado al Albion, ¿eh? ¿Qué es esto? Estación de radio Investigándola Entrar a la instalación, ¿qué es esto? Campamento Cuencapétrea Usa la sesión de radio para hablar a distancia Llamar Hablame en este lugar, tu historia Bueno, tu historia, porque El Ancient Contest está muy guapo Y le puedes echar una cantidad de horas Bastante tocha Ah, este es repelente, este es el que expande La zona segura, ¿no? Tenemos mapa, por cierto Vale Pero me extraña que sea en la M No puedo ver el mapa El mapa me recuerda un poco a juegos de estrategia ¿Esto qué es? Almacén Almacén, vale Torreta defensiva Soy level 1 Vale, ¿y qué tengo en el inventario? Munición, comida, cuchillo de combate Ah, mira, te puedes equipar cosas En la cabeza En la cara En el pecho Te puedes equipar bolsas Tengo que para tener más espacio en el inventario Y otra arma en la otra mano, ¿no? Mira, colegas Level 2, level 7 Vale Mapa Tareas Vale, ya está Echa un vistazo No es gran cosa, ¿verdad? No te preocupes Ok Refuerza nuestras defensas Empecemos a construir una torreta Vale ¿Cómo construyo? Cuando tengas las materias y especiaciones necesarias Podrás comenzar la construcción ¿Qué pasa, Hardés? ¿Cómo estás, linda? Torreta de nivel 0 ¿Qué me pides? Ah, pero tengo todo esto ya ¿Cómo lo hago? Iniciar Ah, ya estaría, ¿no? ¿Y quién la construye? Ah Lo construye él O ya está construida Ah, en curso Habla con Frank Deberíamos empezar a trabajar con esta torreta Vale, me voy a dormir Ah, las cosas se construyen de un día para otro Oye, ¿y si peleo? Mira, patadita ¿Por qué pego patadas? Si tengo un cuchillo Voy a pelear Aquí hay loot Botín Materiales, sombrero, explorador, novato Coger todo, loco A ver ¿Y qué es mejor? Detalles ¿Cómo veo los detalles? Ah 15, 8 y 4 15, joder Un día de juego Se acta un día de juego Por aquí hay peña, ¿no? Mira, hay un tipo Hay varios tipos Vale, igual no debería asomarme por ahora Espérate, vamos a seguir la historia ¿Esto qué es, por cierto? Tareas Vale Si me dicen que duerma, duermo Botín 8 materiales, munición, comida, botiquines Puta madre Me voy a dormir Esos juegos son indies ¿Cuál? ¿Este? Sí Por supuesto Este es un juego Defensa de torres O sea, defensa de base Y supervivencia zombie Los zombies son más activos por la noche Lo que aumenta la probabilidad de un ataque Los mutantes, sin embargo Son menos activos entonces Vale Campamento con capetria Vale, mejorado A primer nivel La torreta Y almacén Ok Tenemos una torreta Míralo Qué guapa ¿Y no puedo utilizarla yo? Quita Tú no sabes A ver Siguiente nivel Más materiales Habilidad total de constructor Ah Y esto te lo subes con equipamiento Y subiendo de nivel ¿No? Control de fuego Iniciar mejora ¿Cómo la voy a iniciar Si no tengo los materiales? Ahí está Frank La torreta está lista No podemos dejar que ganen Así que aumentemos el poder del repelente Cuanto más potencia tenga el repelente Más grande es la zona segura Y así podemos buscar recursos y supervivientes Eso está guay, tío A ver O sea, mi zona segura es esta verde de aquí ¿Sabéis? La zona segura es esta Es la que me puedo mover Tengo que mejorar esto Para que esa zona amplíe Repelente Alcance 13 El siguiente nivel 46 La puedo mejorar Ya estaría, ¿no? Ahora Hostia, es mucho más grande Pero bastante más ¿Esto qué es? ¿Una wave? ¿Viene una wave mañana? Pero ahora puedo pelear, ¿eh? A ver Hostia, mucho bicho ahí, loco Pues no lo sé dejar de decir Es que a mí el Fortnite, tío O sea Podría jugar alguna que otra partida Pero Qué puta pereza ver Fortnite, loco ¿Por qué no looteas? Ah, sí ¿Cómo combinar juegos de Hotline Miami Con un Tower Defense? Hotline Miami Lo dices por la vista, ¿no? Vale Ha aumentado esto Tenemos que defender el campamento Va a atacar el campamento La arcaña Más manos Llevar supervivientes a la zona segura Cualquier ayuda será útil Si os he hecho un vistazo Vale Si encuentras a alguien, convéncele Espera el ataque Repela el ataque Tras un superviviente más Es que me aburrí el Fortnite ¿Qué juguito es este? Este es el Decision Red Days Me van a atacar, supuestamente, por aquí ¿Pero cómo...? ¿Qué hago? Ah, mira, ahí vienen, tú ¿Cómo se pelea? Ah, mira, si lo dejo cargado Hay un multiplicador de daño ¿Sabes? Toma Toma La torreta La torreta Carrilea la torreta Yo no tengo que hacer nada ¿Puedo lootear? ¿A los bichos? No La torreta se encarga sola ¿Qué es esta flecha amarilla? ¿Dónde me estás llevando? Ah, me estás llevando a un punto gris Y seguramente el punto gris sea un superviviente ¿No? Mira, hay puntitos blancos en el mapa que son loot ¿No? Sí, botín Páramos B14 He pillado Un poquito de cosas Materiales y demás ¿Puedo pasar por aquí sin que me vean? Vale ¿Puedo pasar sin que me vean, eh? Mira Te robo, eh ¿Qué es eso? Ah, es el perro del tipo Coño, qué susto me ha dado Vale, voy a robarte antes de pedirte nada Logro completado Hachi ¿Cómo que Hachi? Encuentro a un perro ¿Y si lo mato? Ah, no Hachi por Hachico, ¿no? Encuentro a un perro ¿Me seguirá? Vale Convencer para que se una Se ha unido al campamento ¿Qué panas me gustan? Las de quesito A ver Logros Bueno, los logros me dan un poco igual, ¿no? Llega al campamento de vuelta Vale, ¿y aquí? Ahí está la que hemos pillado Grothdana Es constructora Has jugado a sable Eh Creo que no, Baron No me suena, bro ¡Eh! ¡Que Hachico pelea! ¡Que se lo cargan! ¡Respeta a mi perro, hijo de puta! Oye, pero el Hachico está roto El Hachico está... Ah, sí que puedo lootear A ver Seis de no sé qué El Hachico se está roto, cabrón Días que faltan para el ataque Uno Vuelve con Frank Por cierto, personaje No, mapa, tareas ¿Cómo miro a mi personaje? He traído un superviviente Vale Ya está, ¿no? Voy a subir un poco el volumen Se escucha muy bajo, tío Ahora Ok ¿Y ahora qué? Ahora hay que repeler el ataque Espera el ataque Un día, ¿no? Protege el campamento ¿Y cómo? ¿Cómo viene el ataque? O sea, ¿cómo puedo acelerar el ataque, tío? Por cierto, ¿mi cuchillo dónde está? Yo tengo un cuchillo en la mano Aquí ¿Qué pasa, Godwick? Capacidad Ok Bueno, puedes ir subiendo las cosas Arma cuerpo a cuerpo Fuerza Aguante Atributos Salud, resistencia Capacidad ¡Hostias! Vale, atrás La torreta Carrilea Mira Bueno, y el achico también Acaba de tener un crítico el achico Mira, la constructora aquí Vale, pero ¿cómo repelemos el ataque? No lo entiendo Hostia, lo que tanquea, ¿no? ¡Oh, lo que pega! No, el perro está muy roto, ¿eh? Mira lo que pega el perro Pero no tiene sentido Ay, lo que llora Ahí está llorando Bueno, es achico Pero mátalos Ha subido mi fuerza 9 puntos Estoy sin energía Se ha destruido el pelotón enemigo Yo no he hecho nada, coño ¿Me ha subido la fuerza? Me ha subido un punto la fuerza Claro, por pegar, ¿no? Qué guapo, tío Baron, cuando acabe aquí Me lo recuerdas, porfa Dentro de un ratillo, ¿vale? Y me recuerdas al juego y lo miro Hermano, voy a descansar Es que no sé cómo puedo repeler el ataque, tío Porque me ha destruido un pelotón, pero Ah, no, atacan Atacan ya Level 4 Oye, pero ¿cómo consigo un arma? Por cierto, ¿y el perro? ¿Y el perro? Siento que voy a... Porque voy a puñetazos si tengo un cuchillo Vale, otro por aquí Defendido Intenta huir Mis huevos vas a huir tú Pero, ¿el cuchillo estará roto? Alba, cuerpo, cuerpo, barack ¿Cómo que barack? Ah, no, ahí tengo el cuchillo Lo tengo equipado, ¿no? Ahora lo tengo equipado Pero antes no lo tenía equipado Es que iba a puñetazos, tío Bus, zombie Buscar Ah, son los que tienen niebla roja Los que puedes lootear Ranger a 8 Bate de béisbol Y botín Peso superado Ahora tengo un bate Daño 31 Daño 25 Pues me pongo el bate, bro Ah, pero tengo mucho peso ahora ¿Lo que puedo dejar cosas en el almacén? A ver Igual puedo depositar cosas, tío ¿No hay un botón para depositar? Todo Depósitarlo todo Comida Materiales Todo Botiquines Peso superado Ah, ahora Ya está, ¿no? Mochila urbana ¡Eh! Dámelo Eso Esa mochila me la puedo equipar, ¿no? ¡Pum! Ganó más peso Mira, voy con mi mochilita Vale Ahora tengo un bate Por cierto, ¿y el perro se ha ido? El campamento está seguro Vale Mejoramos las defensas del campamento Vale Intenta curar Vale Mejoramos las defensas ¿Cómo encuentro el material? Vale ¿Qué me pide? Construye torreta de nivel 2 Aquí Tengo para todo, cabrón ¿Y esto? Guardias de nivel 1 Dale, ¿no? Si podemos con todo Me pasa caro, linda ¿Dónde está tu code? Pues si te lo envié, ¿no? O no No me acuerdo Construye torreta Obtenemos materiales 0 de 10 Vale, supongo que ahora puedo salir a explorar Tengo un bate ahora, ¿no? Con el bate me lo marco Estoy a nivel 1 ¿Cómo subo de nivel? ¿Cómo subo de nivel? Es que no sé cómo subir de nivel, tío El jueguito que te gane ¿Cuál, Carol? ¡Boflo que pego! Toma Eh, está guapo el combate ¡Bum! Se ha caído Pero está vivo todavía Toma Combate sencillo, pero... Carol, ¿es verdad? ¿O me estás mintiendo? ¿O me estás mintiendo? No me acuerdo, cielo ¿Por qué hay loot y cosas? Ganó el Kingdom Rush el sábado Pero ya se lo envié, ¿no? Ya te lo envié, ¿no? Luego lo miro, Carol No me acuerdo, cielo Eh, Raven se ha unido Aquí puedo sentarme ¿Qué pasa si me siento? Ah, me puse un sueñecito No lo miro, Carol Que ahora mismo estoy en una promo, ¿vale? Escucha, he perdido a mi perro No me hace gracia perder a mi perro Mira, otra vez estoy sin el bate ¿Por qué, tío? Es que no entiendo Ah, mira, el uno Ah, el uno es el bate Dos es el cuchillo Vale Me lo desequipo sin querer Level 4, este Escúchame, relájate, niña Que están poniendo hasta arriba, ¿eh? ¡Eh, una pistola tiene este! Tú que me la matan, ¿eh? Que me la matan Sigue vivo, ¿no? Y este bug Estoy sin energía ¡Pega! Madre de Jesucristo Arma cuerpo a cuerpo 24, vale Estoy en la mierda Estoy hecho polvo, mira No puedo ni moverme Pues queda otro aquí Toma, vaya guantazo le metí Vale Pero estoy destruido Vale Pistola A ver La pistola ¿Puedo disparar por fin? Coño, qué susto Pantufla se ha suscrito Grande, coño, pantufla Tengo munición Buah, con la pistola Es otro rollo, tú Nada, con la pistola Habéis sobrado Grande, Pantufla Por ese Prime Un beso Un abrazo, coño Grande Puto amo Eso sí Falló más que una escopeta feria Pero Tío Tío, con un arma a distancia Es otro rollo esto ya, ¿eh? Es como una pistola Voy de la polla, tío Lo que ¿Cómo Me puedo subir puntería O algo así? Las recargas Fuerza Aguante agilidad Pero ¿Qué influye cada cosa, tío? No lo sé Por eso tengo 13 ya Páramos Capacidad Sueño Vale, mi personaje empieza a estar cansado, ¿eh? Voy a limpiar este pelotón y me voy a ir Buah, qué cómodo es con la pistola Queda Queda alguno por aquí Looteamos Vale Ranger al 10 ¿En serio, nadie? Hace mucho tiempo que me querías suscribir a tu canal hasta que pude Grande, Pantufla Te lo agradezco mucho, de verdad De corazón, bebé Muchas gracias Y bienvenido Espero leerte más por aquí Y a todos los que estéis en YouTube Venid a Twitch, coño Y suscribíos Y dadme dinero No hay nada aquí Ah, esto ya lo looteé Soy gilipollas Vale, pues me vuelvo al campamento, ¿eh? Que mi personaje está hecho polvo Nada, con la pistola es mucho más fácil el juego, ¿eh? ¿Me están atacando? Vale, mira, hay cadáveres que hay aquí Esto sigue en construcción Vale, a dormir Sueñecito, ¿no? Bastante plata me he dejado con los juegos que recomienda Lo siento, tío Eh, mira la torreta ahora Es gigante Me imagino que ahora tiene mucho más alcance, ¿no? Arma de torreta Munición Habilidad total de soldado Habilidad total de ingeniero Defensa del campamento Hostia, dale Mira el cañón que lleva ¿Qué es esta fumada? Vale Deposita todo, anda Dinero Deposita el dinero Deposita la comida Deposita los materiales Deposita el botín Ya estaría, ¿no? ¿Por qué me sigue diciendo que el material es cero de diez? Cuando Kobe te saludó y a Finfo se cohibió porque le dijiste Claro, a Finfo te salió por a mí, ¿no? Que le dijo No hay chances como le saludo si me reta Que grande el Kobe ¿Está por aquí? ¿Qué es esta corona? La corona de puta ama, ¿no? Mentor Y esta es la gente que ha ido uniendo Mira, esta está en la torreta, tal ¿Sigo level 1? ¿Cómo subo a mi personaje? Todo está bajo control Puedes relajarte y dormir Dale Pero porque yo sigo siendo level 1 ¿Cómo coño subo de nivel? La actividad de los mutantes aumenta durante el día Los zombies son mayormente pasivos Vale, eso es el resumen, ¿no? Tío, pero me sigue diciendo que tengo cero de diez materiales No sé por qué Encuentra materiales y llévalos al almacén Ya lo he hecho Al menos que esté bugueado O sea, literalmente he metido todos los materiales que he podido ¿Por qué me pide más? Voy a depositar esto Vuelve con Frank Bueno, igual tengo que volver con Frank Manejar equipamiento Comprobar inventario Ah, no Reclutar para el pelotón A mi personaje Vamos a despejar la zona No entiendo por qué no me completa esa misión La de los materiales, ¿eh? No lo entiendo ¿Y la otra cuál es? Mejorar las defensas Ya está Yo también está ya A ver si encuentran más materiales, tío Por aquí Caja Pim, pam Son materiales Esos son materiales, ¿no? Ah, no Botín ¿Y aquí? Diez de comida Vale, que hay más loot Ocho materiales Cero de diez Me estás jodiendo, ¿no? Eh, más materiales Nueve ¿Tú te unes o qué? Lo siento, tengo que negarme No creo que seas buen líder Insuficiente carisma Me tengo que subir el carisma Para poder O sea, que prefieres estar aquí En el páramo tú solo, ¿no? Búscate la puta vida, coño Tonto De esa Baja en ese plan Porque te voy por el culo, ¿sabes? Siete de diez ¿Cómo que siete de diez? Me ha subido a siete Para mod de catorce O sea, todo está dividido por Por segmentos, ¿no? Eh, ya está Mira, aquí Aquí hago Pam, pam Nada de locos, ¿eh? Con la pistola es súper fácil, tío Un hacha Materiales ¿Me puedo pasar el juego con la pistola? Muy capaz, ¿eh? Vale, voy a ver los materiales Ahora iremos cerrando, ¿eh, gente? Opinión del juego, chicos Antes de cerrar Comida Vale, materiales Botiquines Botín El hacha Lo dejo ahí también Bueno, el hacha puede ser mejor que el bate, ¿no? Supongo Contra materiales Defensas mejoradas Ya estaría, ¿no? ¿No quieres? Falta mucho por ver Igual Igual Voces Realmente el objetivo es Empiezas en el páramo ¿Sabes? Y tienes que ir expandiendo todo Hasta llegar a la ciudad Imagino que la ciudad Tendrás que limpiarla entera De bichos Quizá haya algún boss también Mira, repelente de nivel 2 Mira, se ha expandido todo, ¿no? Espera hasta el final de la construcción Vamos a dormir Para que se construya Lo de que tengas que dormir Para que se construya No me convence eso, tío A ver Ah, no Va, he cubierto esto Pero entonces ¿Cómo haces para Radio el repelente? Pum, level 2 Hostia, que grande ahora, ¿no? ¿Y esto qué es? Ventajas Fuerza Ah, mira Estar dentro del radio Te da fuerza O te da aguante O agilidad O carisma Provocar un ataque O sea, ahora tengo el repelente Al máximo nivel Levanta, vamos Se ha mejorado Aumentado el poder Captura Bastión Esto es la ciudad, ¿no? Llega a Bastión Vamos a Bastión A ver cómo es Y lo dejamos allí O sea, imagino que es la ciudad ¿Vale? Cambio de perímetro Ok Viene Peña, ¿no? Paso vosotros No voy a correr mucho Quiero ver la ciudad A ver cómo es Y qué es realmente Vale Descansa Hay un puto morado Ahí ¿Qué es esto? Comerciar Ah Comerciante ¡Uy! Pistola Cobra Ahora mismo que tengo yo Pistola Cobra Gorra Sarcos Palanca Vale O sea, que hay mercaderes Puedes comprar Pero ¿para qué quieres dinero? En este mundo Postapocalíptico Es lo menos útil del mundo Tío Vale Hasta luego Puercos Inspeccionar Limpiar Ah Ahora tengo que limpiar Toda la ciudad ¿No? Nah, tío ¿Por qué? ¡Me tiran cosas! ¿Cuántos años me han hecho? ¿Quién me ha tirado algo? Nah, con la pistola Voy sobradísimo Coño Claro Limpias toda esta ciudad Y te la quedas ¿Sabes? Y ya expandes un poco más El radio y tal Coño Coño, un level 4 Cuidado Nah, pero Las armas de fuego Están muy rotas ¿No? Oh, que puñetazo me ha dado Siento que las armas de fuego Están muy rotas Tío Investigando la instalación O sea, haces spawn Claro Limpi ¿Qué haces? Hay que llegar al 100% Armas de fuego Nivel 33 Bueno, que tampoco tengo munición infinita Aunque sí que tengo bastante munición 78% Y me necesito hacer esto Gámele Sería imposible Vale 89% Me están disparando Ah Hay un poco de pistola Loco A un hit Wow ¿Cuánto queda? 94 Que me muero, eh Hermano Capturado Vale, ahora tenemos una zona nueva Y tal Vale Vale, no entiendo Pues chicos Lo voy a dejar por aquí El zombie con armas Pues sí Los zombies tienen Mira Los zombies pueden tener armas En este juego Imagino que de aquí Exploraremos otro más Pero no puedo ver el mapa O sea, que el mapa es solo esto Habría estado guapo Que hubiese voces O sea, lo más parecido Un boss Que acabamos de ver Es el tío con la mochila explosiva esa Y la pistola Es lo más parecido que hemos visto Bueno, y mi retraso Eso también es un boss Gente, opinión del juego ¿Qué os ha parecido? No está mal Si estás en YouTube Dejad un like Comenta cualquier cosa En la descripción tienes el enlace del juego Por si lo quieres añadir a tu lista de seguimientos ¿Vale? Me harías un favor Y sobre todo se lo harías a ellos A los desarrolladores A ver si con el tiempo Pues lo van mejorando y tal Y si os gusta Pues pilladlo, tío No pasa nada Se ve que es un juego Hay que echarle horas Seguramente Y quizá tenga cooperativo Aunque no tengo ni idea Y nada Que te vengas a Twitch Y esas cositas ¿Vale? Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!